Gracias, presidente. Ya se han referido, mis padres, a los antecedentes del régimen de biocombustible que estamos tratando en este momento. Ya se ha hablado del proceso de formación de las leyes y de cómo se está violentando ese tema hoy. Porque cuando se estaba por vencer la vigencia de la ley, que en ese momento yo mismo presenté un proyecto también, entre otros seguramente, que había de mis pares, presentando la prórroga. Y propuse cortes que ponían en mejores condiciones a las provincias del NOA, entre ellas a mi provincia, Jujuy. Sabemos de que en materia productiva contribuía a generar recursos por recaudación fiscal, a la vez que generaba fuentes de trabajo. Y en materia ambiental, promoviendo la disminución de gases de efecto invernadero. Esos cambios eran necesarios porque en el 2006 el marco regulatorio en su momento era una novedad. En la medida que se fue desarrollando la actividad, se hicieron ajustes que debían estar necesariamente reflejados en una nueva ley. Por eso, cuando tuvo lugar su tratamiento, en octubre del 2020, por consenso, y con mis pares decidimos en ese entonces solamente aplicar la prórroga del régimen vigente por cuatro años para evitar que los productores quedaran desamparados en el entendimiento de que debíamos partir de su sanción, después trabajar en pos de una nueva y una mejor ley. Y como se dijo, fue votada en ese momento por el cuerpo por unanimidad. Lamentablemente, la Cámara de Diputados, en lugar de tratar esa media sanción, la desconoció, lesionando el procedimiento, como bien varios ya los preopinantes lo dijeron, ese procedimiento de formación y de sanción de las leyes y de los reglamentos de ambas cámaras que nacen de la propia Constitución. La Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, debió pronunciarse expresamente por la aprobación, por el rechazo o por la incorporación de modificaciones. Pero si lo rechazaban, no podían tratar este proyecto, porque así lo establece la Constitución Nacional. Entonces, el camino lamentablemente elegido fue directamente ignorar el proyecto del Senado, sentando con ello un precedente muy peligroso desde el punto de vista constitucional e institucional. Por eso, para hacer referencia a ese proyecto y a la votación que tuvo en diputados, se aprobó con 135 votos afirmativos y 110 votos negativos. Entonces, de algo que surgió del consenso con la media sanción del Senado, estamos hablando de esta diferencia muy pareja, digamos, en la votación en diputados. Ahora bien, en el mes de abril, ante este inminente vencimiento de la ley, volví a insistir con este tema que es tan caro a mi provincia, y presenté un nuevo proyecto de reforma integral. Ese proyecto, el S838-2021, propuse la prórroga y el aumento de los valores del corte de los biocombustibles con el objeto de proteger a las industrias, reducir los niveles de contaminación ambiental. Lamentablemente, el oficialismo solo cumplió con la formalidad de tenerlo a la vista en el momento de dictaminar. De haberse aprobado en la Cámara de Diputados la prórroga que ya tenía sanción del Senado y respecto de la cual, reitero, debían haberse pronunciado, habríamos tenido el tiempo para un amplio debate sin el apuro del vencimiento del régimen y no tener que mejorarlo con la reglamentación, que es como se pretende resolver los inconvenientes que hoy, como todos lo han expresado, la mayoría lo expresó, son los inconvenientes que presentan. Y respecto a esto, quiero señalar que existe con este proyecto y con varias iniciativas que hemos venido tratando en este último tiempo una naturalización, que los problemas que presenta la ley al momento de su tratamiento se pueden arreglar con la reglamentación. Presidente, y usted bien sabe, la reglamentación de una ley no es para arreglar lo que no se hizo bien en todo el tratamiento de la ley o para acercar posiciones diferentes, como se expresó en la comisión cuando se trató este proyecto. La reglamentación tiene la finalidad de hacer que la ley sea operativa, pero a nosotros, senadores, senadoras de la Nación, nos compete sin duda y sin excusa trabajar adecuadamente los textos que aprobamos. Para eso muchas veces somos cámaras de revisión y otras muchas veces somos cámaras de inicio. El régimen que estamos tratando hoy es totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. Todos saben de que Jujuy es una de las provincias azucareras del país y un aumento de los porcentajes de corte del biotanol permitiría mayores beneficios para sus productores, como sostener esas expectativas propias de producción, el aumento de mano de obra, la incorporación de valor agregado a los productos y el aprovechamiento de los excedentes azucareros. Por eso, además, el régimen le puede dar certeza al sector productivo fortaleciendo y fomentando el aumento de las inversiones en el sector, dando preponderancia, así, a las industrias del noroeste argentino. Por eso, el uso de biocombustibles nos va a permitir diversificar la matriz energética hacia el uso de combustibles más limpios, preservando el medio ambiente y en cumplimiento de los compromisos internacionales que fueron asumidos por el país. Por eso, en Jujuy, procuramos cultivar energía. Mi provincia continúa en un rumbo trazado, ya hace un tiempo esta parte, con esta gestión desde el 2015 a esta parte, diciendo Jujuy Energía Viva. Y ese Jujuy Energía Viva es, para los jujeños, un objetivo que tenemos que alcanzar. Por eso, me comprometo a seguir trabajando para mejorar la legislación en pos de una industria que realmente genere puestos de trabajo, que impulsa el desarrollo, que preserva el medio ambiente. Mis preocupaciones son como la... de gran parte de este cuerpo, y así lo han dejado expresado mis pares. Todos estamos preocupados por esos manejos que no hacen más que dar cuenta del apuro por sacar, ya no una ley votada por unanimidad, en la que nos beneficiamos todos, en la que se benefician todas las provincias, sino una ley en la que, para que pase, tiene que tener un tratamiento exprés. Sin escuchar a expertos de todo el país y de todas las industrias involucradas, una ley tan importante como esta. Sin el tiempo de debate que se merece este tema, y dándole la espalda a esta honorable Cámara. Aún así, y en defensa de la industria de mi provincia, adelanto que voy a votar a favor de la presente iniciativa en general, y en particular me sumo al voto negativo del artículo 8. Muchas gracias, presidente.